Ese es mi lonche amigas y amigos, buenos días. Miren, una banana, una ensalada y tres botellas de agua. Ya me tomé una de agua, entonces me llevo tres y las relleno y ese es mi lonche de hoy. Así que, así que muy buenos días. Acompáñenos. Ya me voy a trabajar, amigos y amigas. Nomás que ya me iba, pero Silvia me regresé. Ya estaba decidida a irme yo sola, pero entré al cuarto de Silvia y me dice, le digo, Silvia, ¿me quieres llevar? Dice, pues ya estoy despierta. Entonces, pues sí me va a llevar, pero quiero pasar a comprar un pan porque aquí llevo mi taza de café. Y voy a pasar a comprar un pan porque resulta, amigos, de que me desperté apenas ahorita las, no sé, me desperté tarde. Pero resulta de que ayer entré a trabajar a las 5.45 de la mañana, como 5 y media. Ahí viene la Silvia. Y entré a trabajar a las 5.45, pero resulta de que, como ustedes saben, Alex y Pancho y Andrés están con su papá. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días. Vamos a ir por un pan. ¿A dónde? Ahí ya sabes a dónde, ya sabes a dónde. Y resulta de que ellos, pues, se quedan allá con el papá. Pero Alex, Alex se enfermó. Ya eran como las 10 y media de la noche, 10 y media, 11. Y Alejandro se llenó de ronchas, así todo, todo, todo el cuerpo. Ya su papá ya me había dicho que tenía ronchas, que qué le había dado yo de comer. Pero le dije que nada, que come lo de siempre, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, eso me dijo temprano, cuando yo llegué del trabajo. Pero ya cuando yo ya me estaba quedando dormida, me marcó y me dijo que iba a ir al hospital a llevar a Alex. Que quería su tarjeta del doctor. Y como yo la tengo, entonces le dije que mejor yo iba al hospital también y que allá nos veíamos. La cosa es que me fui al hospital y allá, pues, nos juntamos. Y ahí estuvimos esperando, ya saben, el hospital llenísimo. ¿Lleno? Lleno, lleno, lleno. Tienen como tres alas, las tres alas estaban llenas, 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 unas personas llorando del dolor, yo creo. Otra sencilla de ruedas que no se podían, no sé, mover. O sea, bien triste la cosa ahí. Pues, ahí estábamos hasta que se vació toda una sala, entonces ya nos pasaron. Y resulta de que no le dieron nada. Este, me dijo la doctora que no sabe, que seguramente es alergia, pero no sabe de qué. La cosa es que ya es como la tercera vez que le pasa, ¿verdad? Ajá. Ya es como la tercera vez, pero la primera vez nomás le salieron ronchas en la espalda y rápido se le quitaron como a otro día. Y, pues, yo le di el medicina para alergia, el venadril y el venadril en cucharada y le dimos el uno que se unta y se le quitó. La segunda vez le salió un poquito más y ahora es la tercera vez y le salió mucho más. Pues, resulta que ahí en la emergencia no le dieron nada porque dicen que no tenía calentura, que no tenía inflamada la garganta o las anginas, me dijo la doctora que no tiene inflamada las anginas. Le digo, no, pues, ¿cómo? Si no tiene. Se las quitaron y voy a creer que ella le revisó y no ve que no tiene. Y le digo, no, pues, no tiene anginas. Se las quitaron. Entonces, tiene una, esa alergia, pues, la cosa es que no le dieron nada y lo va a llevar su papá hoy. Lo va a llevar al, al, con su doctor, con su pediatra y que le ordenaron hacer unos estudios. Espero que sí se los van a hacer. Pero la cosa y el punto de este video es de que la señora con la que trabajo me mandó un mensaje a las cuatro y media de la mañana. Que si podía entrar a las cinco y media de la mañana. Pues no, no, porque yo llegamos de allá como a la una de la mañana del hospital. Y resulta de que, pues, llegando a la, o sea, como a la una, una y media me dormí y desperté ahorita a las seis y media. Son siete, ocho. Y la señora quería que me fuera a las, a las cinco, cuarenta y cinco o cinco y media para que yo me vaya con ella. Porque allá donde vamos está lejos. Y entonces yo, yo no quería manejar hasta allá. Y, pues, la Silvia también anda desvelada. Y, aparte, que, pues, apenas son, son las siete, apenas voy, pero voy a pasar por un pan porque tengo que comer algo. Tenemos que comer algo. Pero la cosa es de que, de que a mí no me gusta ir a trabajar a esa casa. Es la casa que la semana pasada les grabé que Silvia también me llevó, que se andaba durmiendo. Ahorita la van a ver esa casa. Nos van a acompañar hasta allá. La mansión. Una mansión. Dice Silvia que es una mansión. Este, no me gusta trabajar en esa casa. Ay, quiero mover el celular. Y menos cuando está la señora. Porque ustedes creen que la semana pasada cuando Silvia me llevó, que se acuerdan que estaba dormida en el carro. Porque esa vez también la señora se fue bien temprano. Y tampoco me avisó. ¿Se acuerda? Y me tocó que tú me llevaras. Es que para allá está lejos. A mí, a veces, no me da ganas de manejar tan lejos. Y esa vez no me dejaron comer en todo el día. Porque ahí estaba la señora, ahí estaba el esposo, ahí estaban todos. Y resulta que cuando ellos están, no podemos comer. No es que nos digan que no podemos comer. No nos dicen, no comas. Pero ponen a uno a hacer tantas cosas que si tú te sientas a comer, no vas a salir de ahí hasta las ocho de la noche. Porque haces todo lo normal y lo anormal en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Que ese día, la semana pasada, yo me enojé. Porque la señora no me dijo, come. Y uno espera a que le digan, come. Ay, perdón, perdón. Ya hasta cuando me enojo, me da estornudos. Me da alergia. Y resulta que eran las tres de la tarde. Cuando en esa casa a veces salimos a las cuatro, cuatro y media lo más tarde. Hemos salido más tarde, pero en ciertas circunstancias. Y ese día, la señora no me dijo, come. Pues eran las, eran las tres de la tarde. Y yo ya había acabado lo que regularmente se hace ahí. Cuando voy a decirle a la señora que ya terminé, que en qué le sigo. Yo dije, me va a poner a hacer cualquier otra cosa. Porque son las tres, a las cuatro nos vamos. No, que a limpiar el garage, que a limpiar una estufa vieja que tenía ahí, quién sabe de dónde la sacó. Y un refri, que ustedes vieron ese video también del refri que limpié. Pues yo ya estaba bien enojada. Y me da coraje porque ellos piensan que uno no come. Piensan que uno es una máquina que no come, que no va al baño, que no se cansa. O sea, en esa casa llegas, sabes que a la hora que llegas, porque tú sabes a qué horas vas. Pero no sabes a qué horas vas a salir. Pero, por lo regular, se sale a las cuatro, cuatro y media. A veces más tarde, pero dependiendo. Pues la cosa que me enojé bien feo, me quería venir. Le mandé un texto a Silvia que fuera por mí. Y ella fue por mí, pero a la casa de la señora con la que trabajo. No le dije, ven por mí hasta acá. Es que no se me ocurrió. Y le dije a la señora, o ya me voy. Y le dije yo, o y me dijo, a las tres de la tarde, come. Y le dije, ya son las tres. Dice, es que te va a hacer daño. Le digo, sí. Y todo el día que ya estoy sin comer, no te preocupó. Y ahora que ya son las tres, que ya casi nos tenemos que ir, ahora quieres que coma. Y no comí y me puse a ayudarle a limpiar ese refri. La cosa es que eso es lo que me da coraje en las casas que abusan de uno. Por eso Silvia no va. Yo no voy porque si yo tengo hambre, me voy a poner a comer allí. Hasta me voy a saborear, hasta la Coca-Cola. Oye, muera, no quieren, se duelen. Coca-Cola number one. A mí me... ¿Ven? Y yo, yo me voy en el carro. O sea, si me enfado y ya digo, ¿sabes qué? No, pues ese día... Yo me vengo. Yo... Ese día cuando le dije, o ya me voy, me dijo, porque yo no agarré el lonche. Entonces, si eran las tres, le ayudo otro rato, tengo derecho a irme antes porque no ha agarrado el lonche. Entonces, dije, mi tiempo de lonche, pues me voy más temprano. No, no me dijo, vete. Le dije, o ya me voy, y me dijo, vete. Pero ella sabía que yo no me podía ir porque no tenía carro. Si yo hubiera tenido el carro allí, me voy. Así que, ese es el punto, amigos, que uno con hijos, a veces uno tiene emergencias como hoy, que me dormí noche. ¿Por qué? Porque estaba en el hospital con mi hijo. Ella me manda un mensaje a las cuatro y media de la mañana, que si puedo entrar a las cinco y media. ¿Cómo lo voy a leer? Si me hubiera dicho un día antes, a lo mejor me voy, pues pongo el despertador y si me voy, ¿verdad? Pero no, no. Y la cosa es que este trabajo así es. Todas las que limpian casas, saben que no estoy mintiendo y que no hay patronas buenas. Buenas, buenas. O sea, son buenas, pero no tan buenas en este trabajo. Entonces, yo ya no quiero trabajar limpiando casas. Planeta del planeta. A mí me gusta hacer mi trabajo y me gusta hacerlo bien, porque si lo hago, me gusta hacerlo bien. Pero, el limpiar casas no es un trabajo que amo, no es un trabajo que disfruto hacer, porque no me gusta. Lo tengo que hacer, porque a mí me dijeron que aquí se iba a barrer dólares. Que aquí en Estados Unidos se viene a barrer dólares. Pero no, aquí barren con uno. No me dijeron barren contigo. No, no es cierto, estoy exagerando. Yo ya sé que no, que eso no era cierto. Yo ya sé que no se barrian dólares aquí, porque dije, nada está muy bueno en el mundo. Nada es bueno al siete. Entonces, no me la creí ese cuento, pero... ¿No sientes el ruido extraño de la paloma? ¿Se oye, no? Como una llanta. No, es la calle. ¿Es la calle? Es que esta troca se llama paloma, pero siento como que se oye un ruido raro en la llanta. Pero dice Silvia que es el pavimento que no lo hicieron derechito, ¿verdad? No, es cierto pavimento de hacerlo, porque ya es como está este, en otro lugar, el puesta en la llanta. Entonces, esa es la cosa, amigos. No es cierto que uno a Estados Unidos venga a barrer dólares. Aquí vienes y barren contigo. O sea, sí, sí, sí. Sí, barren contigo. Y ya, punto. Y se acabó. Y a mí no me gusta que barran conmigo. Me gusta trabajar, pero no me gusta que abusen de uno, que piensen que uno no siente, que piensen que uno no se cansa. Y que aparte no te dejen comer a la hora que tienes que comer. Eso es lo que me pone como fiera. Que no me dejen comer. Y Silvia, Silvia hace unas caras que no le... ¿Viene haciendo caras? ¿Qué tienes que decir de mí? ¿Por qué digo que me pongo como fiera? Porque yo también. Tengo yo abrí sueños. Silvia, no me puedes ni decir. Pero tú por eso no trabajas donde te están diciendo nada. Sí, exactamente. Y a mí casi, la verdad, no me gusta lidiar con gente. Ya lidié muchos, muchos, muchos años con gente adulta que les dices algo, no lo quieren hacer. O lo hacen lentamente. Lo hacen lentamente. Silvia, vamos para viejas. Después del Marine Corps también. Yo disfruto unos trabajos donde no hay mucha supervisión. Mucha gente que... Como compañeros o que me pongan encargada de gente. No disfruto ya mucho de eso. Porque yo sí me enojo y sí les digo. Trato de ser civilizada y eso. Educada. Pero se me sale a veces cuando me enojo, me enojé y exploto. Y luego, otra de las cosas, por ejemplo, que a mí me molesta mucho en este trabajo es que, por ejemplo, yo vivo lejos de la señora con la que trabajo y siempre me voy con ella. Bueno, la mayoría de las veces me voy con ella. Aunque yo traiga el carro, lo dejo ahí en su casa de ella y ya no me voy con ella. Y me dice a veces a las... Como ayer, me dijo a las 5.45. Estoy ahí en su casa desde las 5. 5 y media. Y estoy ahí en la calle. Está oscuro. Es un barrio que no sé qué peligroso está. Yo no me voy a bajar a las 5 y media oscuras a caminar hasta su casa. Entonces le mandé un texto que estaba ahí en la calle y que ahí me agarrara afuera de su casa. O sea, saliendo de su casa. Dije, estoy acá en el carro donde siempre me pongo para que pase por mí. Y nunca me contestó. Se hicieron las 6. Ya que se amaneció, yo fui a su casa de ella y llego y todavía no está allí. Entonces a mí me molesta mucho, 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 mucho que la gente te diga una hora. Y yo vengo de lejos, me levanto temprano, dejé a mis hijos dormidos porque su papá los iba a recoger. Pero yo le dije a Silvia, te los encargo y al ratito que despierten se los llevas a su papá. Yo hago todo eso, obvio es mi trabajo, no me estoy quejando. Pero si te dicen una hora, pues que sea esa hora, que no te echen mentiras. ¿Para qué? ¿Para qué te dicen a una hora, te levantas temprano y estás allí? No, eso es lo que a mí me molesta. Y no digo malas palabras ahorita porque estoy aquí, pero si yo a mí me molesta, yo digo malas palabras y no soy tan feas, ¿verdad? Pero voy a ir a... ¿Quieres ir o voy? Silvia, se me queda bien. Voy a comprar un pan en esta panadería que ustedes van a ver. Yo voy a ir, tú graba. Yo voy. ¿Quieres un panecito? Sí, a... ¿De cuál? Una concha. ¿En dos? Una, porque no me siento bien. ¿Y qué más? ¡Ay! ¿Y qué más? Y esto. En una bolsa separada. ¿De chocolate o de vanilla? Una y una. ¡Ah! Que no me siento tan bien. Me siento... Me siento... Débil. Entonces... Aquí estamos en la panadera. ¡Sor! Este es el que me gusta. Esta gente. ¡Estaba en la panadera! Me siento... ¡Oh! 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 Vamos a ver. Después esta señora me levanta temprano. Les voy a chismear. Les voy a chismear antes que venga. Oh my God. Baja, me levanta temprano y me levanta temprano. No tiene cambio la señora. ¿Necesitas cambio? $2.50 son y le digo a la señora que para no darle mi billetote. Son $2.50. ¿Quién coopera? Ay, ¿cuánto dinero? ¿Por qué traes todo ese dinero en la bolsa? No te creas, no trae. No te creas, no trae. ¿Para qué? Porque me dio la mitad ayer. Entonces lo llevas a mí. Ay, ese es un tema que no quiero hablar contigo porque estoy bien enojada. Porque te dije y no haces caso. Dejen, voy por el... Es mi niñita, a ella no le importa. Es mi niñita. Mi niñita. Y como ella tiene hijos. Yo no tengo hijos. Entonces la gente que tiene hijos no sabe cómo se siente cuando uno no tiene hijos. Así como ellos dicen, ay, tú no sabes cómo se siente tener hijos. Porque no tienes... Porque no tienes... Ellos tampoco saben cómo se siente tener a alguien, por lo menos que un perrete, una mascota que esté feliz. No entiendo. Y ya no saben. Ya vengo. Ya no pusiste aquí el pan, ¿verdad? Ya regresó del pan. No quiso grabar. Oh, este es el pan de Silvia. Son este... Era una gente amargada ahí que hay gente que piensa que la estás grabando. Nomás se pone el teléfono ahí. No vas a estar así moviéndolo para que vean. Es más, tú puedes grabar. Este es el pan de Silvia. Miren, son dos conchas. Una de chocolate y una de vanilla. No me aseguro porque aquí da medio. No crean que este barrio está... Esta área está muy fea. Está bien fea esta área, pero el pan está bien bueno. Si tú quieres drogas en esta área acá, está muy perfecto para que vengas a comprar. Ese es otro tema. Las drogas y el alcohol. Que aquí, a veces que vengo con mis hijos sola al pan porque esta luego se levanta tarde. O a veces no quiere venir. Entonces, en la mañana vengo con Alex, que es el que se levanta tempranito. El fin de semana, pues... Pues acá puedes agarrar el freeway, ¿no? Sí. Sí, en la 4. Y entonces, a veces venimos con Alex y literal, literal, me tengo que quedar en el carro. A veces porque está tanta gente mala alrededor que tenemos que esperar que se alejen un poco. Y una vez me pasa, a veces, bueno, una o dos veces me ha pasado que vengo a comprar pan. Aquí derecho. Aquí está la 4. Se perdió, ching. Sorry. La señora anda... ¿Estás bien? ¿Quieres que maneje yo? No, estoy bien. Sí manejo yo para que vas tú, ¿verdad? Y resulta de que este es mi pan. Me voy a comer uno. Es tortuga. Oh, y les digo que a veces vengo allá al pan. Ay, no te rías de mi pan. ¿Quieres comerte el tuyo, yo manejo? No, 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 porque voy a llamar al doctor y a ver si me pueden sacar. Está enferma la Silvia también, va a ir al doctor. Ahora sí ya anda espantada. ¿Y entonces qué les estaba diciendo? Sí, al marianche. Ajá. ¿Qué les estaba diciendo? Que a veces me tengo que esperar o me espero que se vaya la gente o a veces no me he bajado del carro y me voy porque da miedo bajarse. No vayan a decir que soy exagerada y que sabe qué y que sabe qué. No, amigos, las cosas que están pasando. Ya miraron aquí en nuestra ciudad, en la ciudad donde visitamos mucho. Un señor bien enojado, puñaleando a gente. ¿Por la calle? Robando. Un carro. Se iba, robaba, puñaleaba, se iba, puñaleaba. ¿Mato a cuatro personas y no hirió a más? No, porque obvio lo... Sí, hirió dos, dos heridos. Y hirió a dos personas y mató a cuatro. Una persona y era ya entre uno. Y el último cuchillazo que le dio fue a un seguridad. Y le quitó la pistola y la policía llegó. Ya lo andaban buscando. Los detectives lo encontraron. ¿Ven? Entonces no estamos mal. Nadie, no estamos mal. El frigo ya está bien lleno. Es que acá está en la cincuenta y cinco. Sí, ahí se juntan siempre. ¿Ves que siempre está feo ahí? Es donde nos salimos cuando vamos a la casa de Hilda. Pero nada más es ese pedacito, mija. Qué pedacito estresa. Mira. ¿Quieres irte a agarrarlo a otro lado? Pues, gozamos. Es que hay mucho tráfico, amigos. ¿Es la hora? Es la hora de derecho. Vean. Oh, no sabía. ¿No había muchos? No había muchos. Mucho. Y entonces, este, si andan en la calle, hay que ser siempre... ¿Los hombres? Sí. Es parte de esa persona que no había mirado yo. Personas que viven en la calle están ahí metidas en esa... En esa propiedad. En esa propiedad. Antes, en esa esquina que vieron ustedes, había un hotel bien grandote. Había un hotel bien grande ahí. Pero lo incendiaron. De por sí ya estaba medio solo, ¿verdad? Y lo incendiaron. Y ya de allí limpiaron. Y ya no lo... Y ya lo quitaron. Lo tumbaron, ¿verdad? Y está... Está feo. Pero le seguimos diciendo, pues, que la seguridad está... Está bien mal en todas partes. En todas partes. En todas partes. Pero siempre hay que tener el instinto de supervivencia. Así. Así bien levantaditas las antenas del instinto. Porque muchas veces... Bueno, pues, es que ustedes no saben. Como ya no podemos ir a Walmart o los hispanos, pienso que vamos a comenzar a ir a Target, donde hay todas las maestras y más gente a la bachada. Ajá, porque se están atacando ya las Walmart, desde que llegamos ahí. Las Walmart son tiendas... Las 7-Eleven. Aquí en Estados Unidos, de muchos hispanos. Porque es barata. Entonces, los de clase, así como nosotras, pues, ¿a dónde vamos? A Walmart. Entonces, ya están atacando lugares donde hay hispanos, pues, en esas cosas serán grandes que están haciendo. Entonces, ya hasta para eso le piensa a uno. ¿Qué te iba a decir? Oh, ¿qué les iba a decir? Que cuando hay mucho así, si ustedes llegan a un lugar y sienten su corazón que les está avisando que hay peligro, váyanse. No se hagan los valientes. Porque la gente está loca. La gente es mala. No toda, pero... Nosotras no, ¿verdad? Pero la gente mala. Yo si llego a un lugar y no me siento bien, yo me voy, aunque haya manejado 3 horas, 2 horas, 1 hora, a mí me vale que no, ¿sabes qué? No me siento bien. Es de que la Silvia tiene su instinto de, así como, ella rápido capea, y tiene su instinto de, ¿cómo se dice? De protección más, a veces más arrollado que otras personas, por el trabajo que ella tenía antes, que tenía que estar, pues, este, así al tiro, ¿verdad? Ay, no me tiré muchas flores. Ya se emocionó. No te emociones porque la confianza ahí te ataca. Vamos a comer un pedacito de paz. Se vino por otro lado, que ni sé. Les voy a poner un ratito el camino para comerme mi pan a gusto porque... No le gusta que la miren comer. No me gusta que me vean comer. A mí no me importa. Pero sí me pueden ver lo gorda que estoy, o sea, ahí ya saben que como. Ay, dices, híjole, por eso es así. No me gusta que me vean comer, pero me ven lo gorda que estoy, entonces, ¿cuál es el punto? Y a la Silvia no le importa. Ella se come dos conchas ahorita. Oyeron que le dije, ¿cuántas quieres? ¿Quieres dos? Y me dicen, no, no tengo... ¿Qué dices tú? No tengo... No me siento bien. No tengo ánimo de dos. No me siento bien. Y después cuando ya estoy yendo, dice, una de chocolate y una de vanilla. Ese señor que va ahí parece el esposo de Tammy. ¿No lo viste? No. Es que resulta que antes le limpiábamos la casa a una señora. Silvia, enseña tu cara. Miren. Es de que tenemos unas historias. Y esa historia, no, no. Saben que... Que nosotras... Yo limpio casas, ¿verdad? Pero queremos hacer el negocio solas. Solas nosotras dos. Porque ella habla muy bien inglés y yo no muy bien. Pero yo puedo trabajar y ella que sea la jefa, ¿verdad? Resulta que esta señora, pues no sé dónde... Con los chinitos, ¿verdad? Consiguió esa casa. Oh, sí, sí. Muy buena gente la señora. De verdad que muy buena gente. No, ese no es el problema. No nos ha tocado otra señora como ella. Fíjate. Ella es bien buena gente. Pero resulta que esta señora le dio el precio sin ir a ver la casa. Y cuando fuimos, era una casa grande. Y yo me enojé porque le dije, Silvia, ¿cómo... ¿Cómo vas a dar el precio de una casa que no has visto? Dice lo que la... Dice, es que la señora me dijo que hacía así. Le digo, no, aunque te digan una letanía, tú no les des el precio hasta que vayas a ver la casa. Pues le di un precio bien bajo. O sea, la mera verdad era una casa bien sucia. Y el precio bien poquito. A mí me daba coraje cada vez que íbamos ahí. Ah, y luego no era constante. Te llamaba cada seis meses, cada tres meses y te pagaba lo mismo. Entonces, bien sucio, amigos. No, que si... Yo todavía en ese tiempo, este, no hacía videos para subir aquí. Era mucho polvo, mucho sucio, pero no estaba desarreglado. Y la señora no, no era mala. Pero tú no vas a limpiarle gratis a la gente porque es buena. Yo le dije a ella, es trabajo, Silvia. Después le dije yo a ella, ok, habla con la señora porque ella no es constante y cada vez que vamos la casa está igual y le cobras muy poquito. Entonces, entonces le dije yo a ella, dile que vamos, que podemos ir, que si quiere cada dos semanas y le va a salir mejor y nos va a salir bien a nosotros y a ella. Y no se atrevió a decirle eso. Nunca se atrevió. Entonces, un día la señora le habló y le dijo que si iba a limpiar la casa. Entonces, yo le dije a Silvia, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Sí, y yo tenía mis alergias bien así durante ese tiempo. No, y aparte de eso, híjole. De allí me agarré de mis alergias. Llegaba y se metía a la cocina y yo hacía toda la casa y ella en la cocina. No, era un coraje. Luego se ponía a platicar con la señora, sus historias. Y yo así como, la señora estaba ahí todo el rato, ¿verdad? Casi. Ella casi no se iba, pero no andaba encima de nosotras, ¿verdad? No era enfadosa. Hay otras personas que te están diciendo, ya vas a acabar en cuánto tiempo. Porque piensan que vas a cobrar por hora. Entonces, ella no. Ella, la señora, muy buena gente. Este, muy amable. Nos ofrecía, o sea, bien amable. No tengo quejas de eso, pero la única cosa que esta no se atrevió a decirle, hey, cada dos semanas le cobramos tanto. No, ya un día, un día me dijo, vamos. Le dije, no voy jamás. No voy a ir otra vez. No voy a ir. Ve tú, le dije, ve tú. Y haz tú toda la casa para que veas en cuánto tiempo la vas a hacer y que lo que te pagan no es nada. Entonces, le dijo ella a la señora con la que yo trabajo, con la que voy ahorita, le dijo que si quería, le pasaba a esa clienta. Pues nomás le habló una vez. Nomás la señora que le limpiamos la casa, nomás le habló una vez a la patrona y nomás una vez fue a limpiarle su casa y no le volvió a llamar. Yo no sé si no le gustó o si le cobró más. Ya no supimos qué pasó, pero el chiste es que perdimos a esa clienta. Que yo pienso que si Silvia le hubiera dado el precio como ella, si le hubiera dicho las cosas así, se le hubiera barajado las cartas como son. Yo pienso que todavía le limpiéramos la casa, pero lo malo es que esta mujer no aprovechó. Le da vergüenza. Le da vergüenza dar los precios. Y yo, Silvia, nunca debes de dar un precio sin ir a ver la casa. Yo prefiero no trabajar que trabajar con una persona que me paga lo que ellos quieren. Porque este trabajo es bien pesado. Y hay gente que... Ay, ya les estoy hablando de hartas cosas, ¿verdad? Pues es que dije... No, no, no. Es que hay gente que tú le dices tanto y ellos te dicen, no, tanto, porque es mucho, tanto. Y quieren que les bajes el precio cuando ya... Ay, perdón. Cuando ya les estás dando un precio bajo. Entramos a la autopista. Vean el freeway auto. ¿Cómo está? Cuando uno llega de aquí de otro país, ya le llaman freeway. Freeway. Vamos a entrar al freeway. Ya no es autopista. Silvia, es que si yo digo autopista, si yo digo autopista, nadie va a saber que es aquí. Freeway. Tienes que... Te estás haciendo la burla. Dice, Silvia, que por qué digo freeway. A ver, Silvia, di otra vez lo que dijiste. Freeway. Nomás llegan aquí. Ya no les llaman autopista. Ahora es freeway. Se olviden del... Oh, vamos a entrar a la... Te tienes que agarrar el autopista 5 Sur. Y cuando llegues a esta calle, no voy a decir... Agarras el freeway 5 Sur. Eso es como para Tijuana. Porque nadie quiere ir a Tijuana. Yendo como para Tijuana. Ajá. Silvia, nadie quiere ir... Te estás... ¿De quién te estás burlando? Yo me sigo. Como yendo a Tijuana. Nadie quiere ir a Tijuana. Me agarras el 5, el freeway 5 como yendo para Tijuana. No te vayas a ir donde dice ya que estás en San Núcleo, San Diego. Porque ya, ya... Ahí estoy seguro que vas a Tijuana. Ajá. Silvia, tía. Te vas a hacer... Es burlona. La oyeron? La oyeron? Se está burlando de mí. Porque yo le digo... Como que vas a Tijuana. Pero no vayas hasta Tijuana. A ella tampoco le gusta ir a Tijuana. No, me gusta ir como en el... No sé. Para ir a comer tacos. Nomás ir a lo que tengo que ir. Y luego regresar porque... Pero cuando viene mi papá de México, ahí sí tiene que ir. Sí, pero... Ay, no sé. Me ha ido como mala suerte porque siempre me meto donde piden pasaporte. Una vez me metí al Sentry, la línea Sentry. Me dijeron, si vuelves a meterte, te damos un tiquete de 2,500. Y te quitamos el carro. Le digo, pues yo no sabía. Ya me la perdonaron como... Y no me... No me miraron... No me registraron mi carro. No lo miraron. Ni nada. ¿Pues saben por qué? Porque soy marina. Y soy marina. Y por eso... Y otras veces me ha tocado donde tengo que enseñar pasaporte. Y no tengo yo porque no tengo necesidad de ir para allá, ¿verdad? Entonces, más voy con mi acta y mi licencia. Un acta de nacimiento que es un pedazo ya. Y yo cuando la vi dije, Silvia, ¿esto es tu acta? Le digo, ¿por qué no sacas otra? Sí, debería de ir. Tengo que ir hasta Los Ángeles. Trae un acta de nacimiento que parece que es de una anciana, de una viejita de 80 años, de 90. Si ustedes vieran su acta, ¿cómo está? Son pedazos así. Los tiene que... Los tiene que juntar para enseñarla y vean las letras bien. Y yo digo, ¿por qué está así? ¿Dónde la guardabas? Son de las viejas. Mi mamá las guardaba así. Silvia, aunque esté viejita, está muy desbaratada. Pues esta vieja es un papel. Imagínate, casi 40 años. ¡Ay, no! No, que estás bien joven. Y pues, como digo, me ha tocado donde yo más enseño mis cosas y amo, ¿no? Que... Ajá, ahí sí va a Tijuana. Ella quiere ir a Tijuana, pero invítenle en tacos el gordo. Ah, allá no, ¿verdad? Allá no va a ser en San Diego. No, ahí es en San Diego. Allá es tacos el flaco. Allá hay tacos de perro. ¡Ay, cállate! No sé si... Ella ha comido perro, ¿eh? O sea, sí ha comido perro. Corea del Sur. Nomás que no me acuerdo... No estaba tan mal la carne, porque si estuviera mal, hubiera dicho, oh, estaba bien mal y eso. Pero la cosa que no me acuerdo el sabor y eso, pero no fue mal. No fue un mal sabor, sino si me hubiera acordado ahí. Entonces, pero... Pero si los tacos de Tijuana son los más buenos del mundo. No me importa... Si son de perro. ...que carmes sean. Y cuánta grasa tienen. Pues, no, pues... Ya estoy gorda, pero antes si estabas flaca, no me importaba si tenía grasa. Allí no me daba asco la grasa. No, que los tacos están buenos. Que antes era más asquerosa que ahora. Pues dices que no te daba asco. Y que antes eras más asquerosa. De los tacos. Los tacos. Oh, de los... Los tacos, vámonos pa' adentro. Y comía tres. Ay, qué triste. Comía, comía tres. Comía tres y ahora comes siete. ¿Vean? No, no están. Y bien servidos, ¿no? ¿No crean que un taquito así que dices tú? Con poquita carne, ¿no? Un tacos con harta carne. Bueno, ya saben ustedes a dónde vamos a trabajar. Ya platicamos un ratito. Me voy a ir porque me voy a tomar, me voy a acabar mi café y mi pan. Este... Y el otro pan lo voy a guardar para mañana. Porque mañana también voy a trabajar. Y... Ah, y les iba a acabar de contar de mi hijo que está enronchado. Entonces, este miércoles y jueves él está con su papá. Hoy, pa' que no vayan a decir que... Ay, ¿por qué no lo llevan al doctor? Hoy, su papá ya ahorita ya le mandé un texto. Ya lo va a llevar al doctor. Este... Con el pediatra. Y a ver qué le dicen. Y ya amaneció mejor. No tiene dolor de garganta. No tiene calentura. No tiene... No está hinchado. No tiene... No tiene ningún otro síntoma más que las ronchas en el cuerpo. O sea, si ustedes vieran el ronchalal que tiene, se van a espantar. Se van a espantar. Pero... Me dan ronchas como de alergia de una comida que le cayó mal o de sacate cuando te revuelcas. Pues dice la doctora, porque comió carne de puerco, Alex. Ahí le subí un video de carne de puerco. Él comió porque pues le gusta esa carne y comió. Y él dice, mami, fue la carne. Pero es que... Luego dice, es que comí leche. Es que comió muchas cosas. Y en realidad no sabemos. Por eso la doctora anoche en el hospital dijo, no le puedo dar la vacuna esa que les pone. Porque no tenía otro síntoma. Solamente era las ronchas. Dice, tenemos una vacuna. Pero es mejor saber qué es lo que tiene realmente. Alergia a qué. Pero sí es a una alergia. Pero llévelo con su pediatra. Y le van a hacer el examen de las alergias. Sí. Es el que les encaja en las agujas, ¿no? Sí, es que la sangre cuando anda mal, tienes más alergias a ciertas cosas. Y cuando la sangre no está al 100. Y Alex está operado de... De las aginas. Le quitaron las aginas cuando él tenía como un año, tuvo una operación. Que no les puedo dar los detalles. Después cuando ya tenía como tres añitos, lo operaron de la nariz. Tenía bloqueado acá, no respiraba bien. Y le quitaron las anginas porque... Desde que él nació, dice la doctora, que él ya tenía problemas para respirar. Entonces, lo que él hacía era respirar por la boca. Desde que nació, que fue algo que no se dieron cuenta en el momento. Ni yo también. Yo pensaba que era normal porque él, cuando estaba chiquito, le daba tantito el aire. Y se ahogaba. Pero yo pensaba que le molestaba el aire, fíjense. Me veo viva, pero no soy tan... Estoy viva, pero no soy tan lista. Como ustedes se puedan imaginar. Entonces, resulta de que cuando tenía como tres añitos, le empezaron a dar medicina para niños que tienen asma. Y después yo dije, no, ¿por qué le dan si no tiene asma? Entonces, ya le hicieron estudios y dijeron que tenía bloqueado la nariz. Y tenía las anginas así, bien hinchadas. Y una estaba rota y se le metía comida por ahí. Y muchas cosas él no comía porque no las podía comer. Y yo pensaba que era porque no le gustaban. Entonces, no sé. Pero mi corazón me dice que este problema que él trae, tiene que ver algo con eso. Con eso de las anginas y de que le operaron la nariz. Ahora, la operación de la nariz, dice el doctor, cuando se la hicieron, que probablemente en un futuro la iba a necesitar otra vez. Porque esas cosas que le bloquean aquí, crecen. Con el tiempo crecen. Y él por mucho tiempo acostumbró a su cuerpo a respirar por la nariz. Por eso fue que se le dañaron las anginas tan feo. Entonces, yo sospecho con el pecho que esto que él está pasando, tiene que ver algo con todo eso. Pero ya no hay que adelantarnos tanto. Yo pienso, pero mejor ya no pienso. Mejor vamos a esperar a ver qué dice el doctor. A ver cómo es eso de los estudios. O sea, ya su papá lo va a llevar y al ratito a ver qué me dice el señor. Y otra cosa, si ustedes están divorciadas, si ustedes están separadas de su pareja, tienen que llevarse bien. Porque si tienen hijos, miren, miren, anoche, allá, yo andaba medianoche en el hospital con el papá de mis hijos. No se peleen con sus exes. Porque si tienen hijos, le tienen que ver la cara. Y él te la tiene que ver a ti también, tu cara horrible o tu modo feo que tienes por los hijos. Entonces, hay que, hay que, estas son cosas que uno tiene que hacer con los hijos cuando se divorcien o cuando se separen, aunque le tengan harto coraje al hombre. O aguántense. Aguántense, salúdenlo. Si es por los hijos que, obvio, ya están separados, ya están divorciados, ya pelearon un montón. Por eso se divorciaron. Ahora tienen hijos, tienen que andar viendo por los hijos y van a andar peleando. Pues no, 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 no. Tampoco digo que sean amigos del beso, abrazo y apapache. Y, ay, no, 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 pero por los hijos tienes que tolerar y ellos también tienen que tolerar. Así que, este, anoche mi carro se lo llevaron los de la emergencia y su carro de él lo dejó lejos de ahí del hospital. Para que, porque yo iba en mi carro y él en el de él. Entonces, él para que yo no caminara, me dijo, entra tú con el carro a la emergencia y yo llevo mi carro allá a otro lado. Y cuando salimos a la medianoche, dije, mis hijos pues iban a ir con él. Y yo dije, ¿cómo, cómo lo voy a dejar ir que se vayan caminando hasta donde está su carro? Entonces, le dije, le dije, yo los llevo. Y ya se subió al carro, me subí yo, el Pancho y Alex. Entonces, me llevó hasta, o sea, manejó, él manejó el carro hasta donde estaba su carro y ya me esperé a que se subieron. Pero, ¿por qué? Es que, es que son cosas que uno tiene que hacer y que uno haría por cualquier persona. Darle un ride de tu carro a su carro porque es en la noche. Y yo voy a decir, ay, no, porque, porque me cae gordo. Pues, sí, pero, ¿qué? ¿Qué? Si me cae gordo, no me cae gordo. Si te cae gordo a tus parejas, pues, ni modo. Te tienes que aguantar porque, porque vas a estar hasta en la boda de tu hijo, en el bautizo de tus nietos. Y a lo mejor ahí va a andar él, con su otra mujer, ¿verdad? Sí, tienen que ser adultos, adultos, civilizados. Por eso se divorciaron, por ser adultos civilizados. Oye, y luego, este, no hay que tenerles coraje a los exes. No más porque ya no nos quisieron. Pues, es que con el modo que se carga uno a veces, pues, el amor se acaba. Y se acaban muchas cosas. Entonces, uno tiene que entender que, que a lo mejor esa persona ya no siente por ti lo que tú sientes o lo que tú sentías también. Porque, porque, pues, ni modo. No, si ya le gusta otra, otra mona, pues, que se vaya con esa mona. Que la gente enfada a veces. Oh, sí. Por eso Silvia está soltera. Porque, ella, ella no va a tolerar a alguien, nada, con el pinche modo feo. Tolero hasta un fruto y hasta un fruto. Como todos. Y ya estoy como. Como todos. Contemplando. Buscando la salida. Buscando la salida. Explorando las opciones para, ahora pa' dónde le doy, ahora pa' dónde me voy. Pero, eso es normal, amigas. Así que no odien a sus exes si él ya quiere a otra mona más bonita que ustedes. ¿No es cierto? Y odiar es malo eso. No lo odies. No, no lo odio. Nomás me cae mal. Sí, me cae mal. Ay, no. Es que si uno piensa en lo que uno, en lo que uno. Si quiere a tu pan, ya me lo iría. Bueno, pues, ya me voy a ir. Este tema está bien interesante y les quisiera decir más cosas, pero ya se acabó. De que habla, habla. Tengo que conectar mi celular. Se va a descargar. Sí, digo, de que habla, esta señora le gusta hablar mucho. Silvia, pero estamos hablando de temas interesantes y de temas que a la gente le importan. Es que ya dijo como tres, cuatro, vais, adiós. ¿No ves que uno así, los mexicanos así somos, vamos a una casa y decimos adiós muchas veces? Y no nos vamos a ver hasta otro día. Sí, porque te invitan a cenar, a comer. Llegas cuando te invitan el desayuno, luego pues ya no te vas porque ya es hora de comer y luego pues ya a cenar y ya no te vas porque ya es noche. Por eso yo no me hice el besito. Bye, Silvia. Adiós.